Bueno, esta mañana estamos de manteles largos porque nos acompaña un coach espiritual y vidente cuyas predicciones han sido infalibles. ¿Qué le depara el destino a algunos famosos? Vamos a darle la bienvenida a Fernando Javier. ¡Eso! ¡Bienvenido, Fede! ¿Cómo estás? A ver, pues, ¿cómo va la vida? ¿Todo bien? Fenomenal. Más aquí que estamos en el sol a dar toda energía positiva. ¡Eso, eso! ¡Eso nos gusta! Eso me gusta, sobre todo cuando es alguien, un vidente, a veces como que da miedito y dices, me voy a decir algo malo. Pero es coach también, ¿no? A ver, siempre he sido Fernando Javier, clarividente, mago ritualista, pero a los 25 años de profesión decido retirarme ese título por el tema de videntes, clarividentes, este rollo. Entonces decido ponerme coach espiritual. Hoy en día hay mucho coach. Pero hice un cambio un poco como vibracional y de imagen debido a las cosas que realmente estaban pasando. Sí. Entonces, al día de hoy ya llevamos 32 años, cumplo 33 en septiembre de profesión y aquí estamos siempre ayudando y guiando. Y das terapia uno a uno con la gente y todo. Qué maravilla. Bienvenida, Anita, también a la sesión. Bienvenida. Porque vamos a hablar de varios del espectáculo. ¿Qué te parece? Ah, por eso vine. Que es el panel de Sino. Vamos a empezar con la famosísima Wendy Guevara de la Casa de los Famosos. A ver. Bueno, Wendy realmente es una persona muy poderosa, muy fuerte, tiene mucha energía, mucha vitalidad, persona inteligente, pero tenemos ahí el colgado junto al diablo. Lo que nos están indicando realmente momentos con problemas, situaciones problemáticas que se le vienen a ella encima. No se puede descuidar. No de lo que ya pasó, sino a futuro. A futuro. Ay, Dios. ¿Sabes? Realmente ella es verdad que parece o parecía como que agarra toda la fuerza del poder para poder incluso ganar, pero nos está indicando que se le vienen trabas en el camino, como que alguien no le va a dejar realmente ganar o alguien le va a poner una zancadilla. Sergio Mayer. Sergio Mayer. ¡Poncho de Ligri! Bueno, a lo mejor no le van a dejar ganar. ¿Ganará o no ganará? Yo no veo que gane. Yo creo que se va a quedar en muy buenos números, pero no va a ganar. Lo que sí es verdad que le vienen problemas luego importantes a ella. Eso es lo que yo te quería preguntar, porque me parece que esa hiper exposición de una persona que representa una minoría y tal, vamos, en un país en el que apenas estamos saliendo adelante con esos temas, en términos de entendimiento, me parece que ya va a tener por lo menos una carga fuerte, ¿no? Una carga y además, como acabas de decir, carga y depresión. Porque tenemos ahí lo que es el mago, tenemos en estos momentos el ermitaño, la emperatriz y la luna, nos está indicando realmente momentos de bajada de tensión, incluso de depresión, incluso ahora, ¿qué hago? Yo creo que realmente ella se va a tener que cuidar muchísimo, va a tener que ser más inteligente, porque de no ser así, realmente se podría convertir en un trapo usado, una muñeca rota, como hemos podido ver a muchos artistas. Tiene que capitalizar para bien esta exposición, como tú bien dices, ¿no, negrito? Claro, porque sí es estar en el foco y en el ojo del huracán. Y salir de Big Brother, no sabes el golpe mediático que es, ¿no? Es muy, muy... Él es tú. Yo estuve ahí, sales y sí sales... Lampareado. Muy lampareado, como... Sí, sí, sí. Entonces, a ver cómo le va. O yo tengo otra pregunta. A ver. A mí me cae muy bien y admiramos mucho, mi compadre y yo, a Ricky Martin. La verdad es que ahora supimos que se divorció. ¿Qué va a pasar con el buen Ricky? Vamos a ver a Ricky. Joan Josef le dejó el corazón roto. ¿Roto? Sí, claro. ¿No habrá sido al revés? Ah, bueno, puede ser. Dicen que Ricky fue infiel, pero hay que ver qué dicen las cartas. Exacto. Yo, supuestamente, dicen las cartas que efectivamente sí entró otra tercera persona por parte de Ricky. Lo que nos indica realmente que la relación realmente ya está rota, no va a haber momentos de arreglo. O sea, se separan. ¿Qué fuertes imágenes tienen tus cartas? Oye, pero ¿y los hijos qué es lo que me preocupa? Porque dos ya tenía Ricky y dos fueron durante el matrimonio. ¿Qué va a pasar con los cuatro hijos? Bueno, aquí va a haber muchos momentos complicados y difíciles con el tema de los hijos. Lo que sí aparece realmente a Ricky Martin es mudanza, hablan de mudanza, cambio de casa, una nueva adquisición, ¿vale? Y donde realmente él está como fuerte. O sea, yo a Ricky Martin le veo fuerte. Fuerte, bien. Va a dejar Los Ángeles, yo creo. Yo creo que viene como cambios, sobre todo una nueva casa o una nueva propiedad. Como que viene ahí, tenemos lo que es la torre. Miami. Contra la estrella. Seguro Miami. Pues podría ser Miami. Podría ser. Que sale de moda. Exacto. Para allá se fue Shakira, Messi, ahora llegará Ricky. ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Se va a poner buena la pieza. Oye, y en carrera, porque también siento que su carrera ha ido decreciendo. Bueno, realmente la carrera va a ir creciendo y decreciendo. O sea, pero va a haber momentos de tensión. Él sigue hacia adelante, le veo con fuerza, le veo con incluso que va a crecer y va a seguir lo que sí nos hablan de una nueva relación, de una nueva aventura. Vamos a ver a Ricky Martin de nuevo enamorado, además con una persona también joven, una persona además que incluso yo creo que puede ser hasta creativo. O sea, fíjate que la otra persona era creativo, pues yo siento como una persona también creativa. O sea, sí que sí que le gusta. ¿También podría ser más pública también algún otro artista? Pues a lo mejor no tan artista, a lo mejor, pero a lo mejor artista en otro sentido. No actor porno, ¿verdad? Porque dicen que anda tras los actores pornos. ¡Qué maravillita! Bueno, te estoy diciendo todo lo que sale a la luz. Nomás estás buscando ahí. No, todo eso se ha dicho. Yo nomás estoy preguntando, igual nos da una iluminación. Yo creo que no va a ser actor porno, yo creo que tiene una profesión y es que creativo. Ok. Oigan, algo serio. Vámonos al testamento de Fer del Solar, porque como tú sabes ha habido muchos problemas. Fer ya no está entre nosotros, pero entre Ingrid Correlado, mamá de sus hijos, y su viuda, a y Ana Ferro no se han puesto de acuerdo. Entonces vamos a ver qué dicen las cartas. Porque si no, no lo dejan descansar, ¿no? Yo creo que cuando hay tanto problema no están ni tranquilos. Bueno, está claro que viene una lucha continua realmente por el tema económico, financiero. Tenemos al emperador, tenemos la torre, nos indican realmente discusiones. Vienen cosas legales, aquí vienen juicios, o sea, vienen momentos en que los abogados realmente van a estar ahí representados. Tenemos el juicio, el diablo y la fuerza. Quiere decir, ¿van a luchar realmente por los derechos que le corresponde a las criaturas? Sí. Al final realmente salen beneficiados, tristemente, evidentemente, beneficiados económicamente, pero tristemente del fallecimiento del papá. Pero sí nos indican realmente que al final eso se arregla, le queda un poquito, tenemos ahí la muerte, el mago, la justicia, los enamorados, se arregla a través de cosas realmente legales y a partir de ahí, bueno, pues lo que le correspondiera realmente a las criaturas le llegará. Ok, aunque se tarde un poquito, pero llegará. Nos aventamos al último tema, el hijo de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna. Es hijo de Luis Enrique, ¿no? ¿Cómo se va a resolver ese tema? Que se ve que también... ¿Y dónde están las joyas de Silvia también? Bueno, no lo del teatro. El teatro. no lo del teatro. Ay, bueno, ya no me... ¿Ves? Ellos también chismosos, que no me la echen toda. Es ella, es ella, eh. Ay, a ustedes les gana el espíritu. Cualquier cosa es ella. El espíritu, chismocero. Bueno, aquí principalmente yo sí que veo que es hijo, la criatura de él. Sí, eso. Sí, sí, yo tengo esa sensación también. Y es más, o sea, aquí realmente van a venir juicios, o sea, que decir, va a haber mucha polémica sobre este tema. Yo sí veo que va a ser muy mediático todo y que al final, en el momento de que lleguen las... lo que son las fórmulas para saber si sí, si no, tal, yo creo que al final, realmente le va a tocar pagar, que es lo lógico, si es mi criatura, tengo que pagar unos derechos, ¿no? Entonces, yo creo que al final, se van a pelear y llegarán a algún tipo de acuerdo económico. para que realmente como que... Pero en las cartas te dice que el niño es de él. Sí, sí, para mí sí lo es. Hay que esperar unos, cuando tengas ahí, siete añitos, a ver si canta... Tenemos la justicia, tenemos ahí la estrella, tenemos la fortuna, además yo creo que como que tiene ese encanto, tiene esa magia, tiene ese duende. Ya, que tiene toda la familia, Pinal, Guzmán... El chamaco tiene carisma, Sí, ese alguito, ese muchachito tiene alguito. Ya que nos sobra así unos segunditos, ¿qué le espera a la carrera de Anita? Sí. Anita, que está aquí. ¿Qué otros ocho programas va a estar? A ver, sí, sí, cuéntanos. Así todo, todo, lo que veas tú de Anita. Sí, este. Ese. Venga, venga. Otro montoncito. Y... ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno... Tú di todo, lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa con la demanda? Estoy preparada. No, no, déjalo, solito, solito que diga. Es lo importante. Bueno, ella tiene muchísima fuerza, tiene mucha carisma también y sobre todo mucha potencia. Persona realmente muy buena persona y sobre todo a entregarse a los demás. Por eso realmente este programa ella es importante que esté aquí porque también da fuerza, da energía, da otra historia que a lo mejor realmente otras personas a lo mejor no llegan, ¿sabes? Con lo cual, realmente lo que ha pasado con la otra persona, bueno, pues yo creo que incluso Barty creo que ha habido momentos complicados, momentos difíciles, pérdida de alguien importante como es ella, ¿no? Pero ella sigue creciendo, ella tiene aquel juicio, tiene la estrella, tiene la rueda de fortuna, persona imparable, persona realmente que tiene alguna actitud para decir, no pasa nada, voy a pelear, voy a luchar, porque ella va a luchar, va a pelear por sus derechos y realmente al final tienes la carta del Papa que nos indica realmente que déjate el diablo, el loco, la luna, vas a pasar un momento complicado, ¿vale? Pero al final realmente tienes la carta del Papa y por fin se arregló esto, paz mental y tranquilidad. Podemos decir como de cuánto está el dinero, más o menos, cuánto le van a... ¿Qué mal dice en pedirte lo de Anita? Porque ahora aquí en la vuelta el rey me va a decir fui yo, fui yo, fui yo. Puedes decir, lo dijo él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos con más aquí en Sal el Sol. Tú vete, tú vete.